Ahora sí, ¿qué está espiando en el celular? ¿Con quién chatea? No, no chateo, me verifico si tengo toda la información correcta. Pero si usted no necesita de eso, usted no lo necesita. No, antes de ir a la agenda, Edgardo, te quería preguntar algo. Pregunte. El otro día me escribió una señora contándome su historia de vida. Está con una enfermedad complicada, pero busca contención. ¿Se entiende, no? Sí, entiendo. Viste que a veces parece que lo tuyo es más grave y a veces no es tan grave. Y una amiga le dijo que vio acá en el programa que hay talleres para gente adulta. Así es. Y lo habló con su médico y le dijo que va a ser buena terapia. Sí. Va a ser una muy buena terapia. Entonces dije, mira, aprovecho que vi en Edgardo Frías, que además de ser un actor excelente, es un muy buen director. Pero además es una palabra calificada para decirme si el teatro es terapéutico ante una enfermedad. Total y absolutamente sí. ¿En qué sentido? De hecho, me voy a poner de ejemplo. Yo estuve en un periodo de tres años donde pasó una enfermedad muy difícil en la cual el arte del teatro a mí me ayudó muchísimo. Yo considero que me curó básicamente, por supuesto, a los profesionales. A eso quería ir, ¿no te cura? Sí, yo me curé. ¿Vos te curás? Sí, yo me curé. Pero hay enfermedades que no se curan. Claro, pero depende de cómo uno ve la historia. Me parece que pasa por sentirse bien. Es muy emocional. Si es lo que pienso, esa enfermedad es muy emocional. Así que las emociones hay que curarlas. Y en teatro, claro, sí, yo tenía lo mismo. En teatro justamente trabajamos las emociones y las podemos trabajar mucho mejor. Las entendemos desde su raíz. Entonces, trabajar emociones es muy válido. Por eso las enfermedades que son sumamente emocionales, creo que las terapias más importantes en cuanto al arte son las del teatro, por ejemplo. Y pintura también. ¿Te pasa, por ejemplo, que viene gente y te dice, mirá, me detectaron esta enfermedad, creo que el teatro me va a hacer bien? Sí, mucho. Ahora, ¿pero no depende un poco de uno de tomar la decisión de decir, esto me va a ayudar? De hecho, mucha gente ha ido porque fueron recomendados. Y entonces, bueno, vengo porque tengo que hacer terapia y bueno, me dijeron teatro. Y después no se van más, porque obviamente... No se sintieron bien y dijeron, no, 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 no. Claro, o sea, es la iniciativa que tiene que tomar una persona para acceder. Al principio, obviamente, va a ser todo nuevo, va a ser como algo experimental, ¿no? Pero bueno, hay que transitar ese proceso para poder llegar a uno donde quiere. Eso depende de las emociones de cada uno. Ahora te pregunto, cuando un alumno empieza teatro, yo sé cómo es, pero quiero que lo cuentes, cuando alguien va a empezar teatro, ¿ustedes hablan con ese alumno, le preguntan, no importa la edad, le preguntan cuáles son sus expectativas, a dónde quiere llegar con esto? Porque me imagino, como esta señora necesita terapia, pero también me imagino que hay chicos que sueñan con ser grandes actores. Sí, sí, no, siempre se hace un espacio de conversación, siempre en la previa o en el post de todos los entrenamientos teatrales, y donde se habla, ese vínculo social que genera el teatro, es muy bueno porque se va contando. Vos contás hasta donde vos querés, nadie te obliga a que cuentes algo que no quieras. Entonces uno cuenta, cuenta, y esa relación del feedback entre el otro es muy buena, porque hay veces que lo tenemos tan adentro y no lo queremos largar, pero en teatro seguro que lo largas. Vamos al segundo punto que me contaba esta señora. Es terapéutico, amiga, podés ir, ¿eh? Dije que no iba a decir tu nombre, pero podés ir, es terapéutico. Mirá, te está invitando Edgardo Frías para que vayas a hacer terapia. El segundo punto, me dijo, yo tengo cero condiciones de actuación. No importa. Me dice, yo en la escuela no quería saber nada. Viste que todo pone como ejemplo en la escuela. La escuela no quería saber nada de actores, ningún acto, es ir tímida. Sí, igual en la escuela es totalmente diferente a lo que se hace en teatro, ¿no? Bueno, te pregunto, ¿es necesario tener condiciones actuales para empezar en teatro? No, para nada, para nada. Todos pueden empezar de cero. Cualquier tipo de arte podemos empezar de cero. ¿Y cómo se vence esa timidez? Porque hay como una timidez. Claro, yo siempre doy un ejemplo del iceberg, por ejemplo. Nosotros lo que vemos en el mar, por ejemplo, estamos viendo un iceberg, siempre vemos la punta, pero debajo hay mucho más. Y ese mucho más es donde se trabaja en teatro. Yo loco escuché esa frase, vas a ver la punta, debajo está todo lo demás. No me quedé pensando. Eso es pasar a un yo extraordinario. Eso tenemos nuestro yo normal, pero cuando hacemos otro tipo de actividad que sale de nuestro estado de confort, pasamos a un yo extraordinario, eso dice Tanif Lasky. Bueno, yo te invito, Edgardo, porque yo sé que vos escuchás las inquietudes de la gente, te siguen mucha gente por redes. Sí. Estaría bueno hacer esta aclaración que me la pidió una televidente. Y te aclaro, es algo que lo hemos hablado un montón de veces, pero yo decía, guau, qué bueno, qué importante que hagan este aporte de decir... Por eso existen las terapias con payasos y demás en los hospitales. Claro. Es muy bueno hacer teatro. Teatro. Bien, invitamos entonces, si tenés ganas de hacer terapia, es terapéutico el teatro. Así es. Y si tenés timidez y no tenés condiciones, no te hagas. Se va la timidez después. Se va, ¿no? Sí, se va. Yo soy muy tímido, pero el teatro a mí me ayudó mucho. Yo lo sé, a nosotros nos cuesta mucho hablar en una conversación porque nos encontramos los dos tímidos acá. Claro. Pero bueno, el teatro me despertó mucho. Bueno, vamos a vencer esta timidez y vamos a comenzar a hacer un recorrido por la agenda cultural que nos propone Edgardo Frías de la Fundación Eskené, del elenco, es que no tienen más nombres estos. ¿Qué es Showtime? Es Showtime. Este es un espacio ahora, está esa vertiente, el K-Pop, donde los chicos jóvenes y algunos no tan jóvenes también siguen esta nueva... ¿Qué es el K-Pop? El K-Pop es un género musical, básicamente, que tiene muchas aristas. La K-Pop ya no me gustó, ¿viste? Es muy política la K-Pop. Tiene videojuegos, tiene K-Style, tiene muchos momentos en los cuales se personifican. Igual ahí están sobre eso también, donde uno va a desarrollar... Y hay muchas películas del género K-Pop que están muy buenas. Pará. Esta propuesta, que es para este 27 de agosto de 15 a 21 horas allí en el Espacio Mariño, que es una sala fantástica. Bueno, los instantes de emprendedores, fárbaros. Pero el K-Pop, dance, ni idea. Defile K-Style, que... Ay, Dios, ¿por qué me ponen todas estas cosas tan difíciles? Proyección de MVS. MVS es una especie de sistema operativo, así como lo tenemos Microsoft. Bueno, se usaba mucho, hace muchísimo tiempo, es como un nuevo género. No estás zanateando, ¿qué es el Relay Dance? Relay Dance. Esa es cómo se baila, hay diferentes formas de bailar, diferentes bandas de K-Pop tienen diferentes estilos de baile. Sector Korean Food. ¿Por qué no ponen comida china? Claro. ¿Por qué me complican la vida, gente de It's Chow Time? ¿Por qué me... estamos en corriente, gente? No me pongan este nombre complicado. Vamos al sector Korean Food. No, vamos a comer comida china. Ah, claro. Invitamos a todos que vayan a It's Chow Time este 27 de agosto de 15 a 21 en el Espacio Mariño. La gente se ríe con esto. Música coreana, mejor dicho, no japonesa, yo también estoy cometiendo errores coreanos. Para mí son japonesas, mirá, que tienen los ojitos achinados en todo el libro. Tienen tres formas, para abajo, hacia arriba y hacia arriba. Me van a castigar. Si me faltaba algo ahora era pelearme con la comunidad asiática. Pero hay una diferencia de poder diferenciarlos, ¿no? Depende de los rasgos de los ojos. Uno va para arriba, otro van hacia bien derecho y otro hacia abajo. Tengo amigos en todos lados. La verdad que no sé cómo identificarlos tampoco. A los chinos son diferentes. Sí. ¿Por qué entramos en esto? No sé, porque estamos hablando del cat pop. Y naturalmente todos relacionamos... Sí, qué barata la anticipada, 800 pesos. Sí. Y en puerta, mil. Mil. Ni una hamburguesa común. Ni nada. No, baratísima la entrada. Una ceosa te sale eso. Tenés todo eso. Y encima podés ir al sector de Korean food. Me encanta. Comida de Korean food. Vamos, sacame esta placa porque se me van a enojar y voy a terminar peleando con toda la comunidad. Cine Debate, esta es una película muy buena. Yo no la vi a la película, pero he visto la reseña de la película. Vivir su vida. Sí, es una... Es el director de Jean-Luc Godard, que murió hace más de años atrás. Bueno, hizo esta película. Él es una de las vertientes de la Nouvelle Baguette, de allá de... Hablamos de hace muchísimo tiempo, de 1950, en Europa. Es sueco. Es sueco. Es sueco. Es sueco, Chori, te lo juro. Esto es el lunes 28. El lunes 28. Bueno, podríamos festejar mi cumpleaños ahí, Chori. ¿Querés vayamos a ver la película y debatimos? Ver la película y después hacen el debate. Hacemos el debate. Y festejan así con algo para tomar, para comer. Pueden ya reservar la comida cafú. Ah, también en el espacio marino. O sea, debe haber... ¿Usted tiene acciones ahí? ¿Hay un espacio marino? Eh, no. Debería tenerlas. Lo que hacemos, realmente lo hacemos por amor a las artes. A las artes. No, aparte hay que aplaudir cuando hay estos espacios que generan tanta actividad. Tal cual. Y bueno, en el cine debate siempre pasa esto, ¿no? Después hay veces que pausan la película y conversan sobre lo que pasó en escena. Qué lindo, eso es hermoso. Sí, 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 totalmente. O sea, vamos con una actitud crítica, ¿no? Crítica se entiende, no criticar la película. Y que no se va a hacer, no aprende a hacerla. Totalmente. Sí, sí, me iba a pasar la experiencia. Es decir, críticas constructivas y no constructivas a veces también es bueno hacerlo. Bien. Avanzamos. Qué buena propuesta. La del cine debate me gusta. Sí. Locuras del ventilador. La verdad que yo... ¿Para qué es la locura del ventilador? Es una banda de rock muy joven, yo no he escuchado realmente, soy sincero, no escuché música de ellos, pero estaría muy, muy contento de poder hacerlo. Baratísima la entrada. Sí. Estás en el espacio cultural Café Corrientes. Y hay que apoyar a los artistas nuevos, sobre todo los... Me dijeron que es muy lindo el espacio cultural. Es chiquito, pero está bueno. Es chiquito. Es chiquita, sí. Se ve, vos pasás por ahí de día y está abierta la puerta. Es muy acogedor. Es chiquitín, sí, sí, sí. Es para ir a tomar un café, tal cual, sí. Espacio cultural, café. Pero ¿y una banda como esta puede actuar tranquilo? Sí, sí, porque el sonido no es así, es muy intimista, sí. Me gustan esos espacios. Sí, 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 ahí, ahí. Está bueno y se generó un espacio nuevo en el cual no teníamos acá. O sea, ideal para estos acústicos. Ideal, tal cual. Generalmente las bandas acústicas van ahí siempre a hacer eso, un show. Esto es hoy. Esto es hoy, sí. La locura del ventilador es hoy a las 22 horas, mirá lo que es la entrada, 500 pesos. 500 pesos. No es entrada, es derecho espectacular. Sí, derecho espectacular. No se dice más entrada, en realidad, excepto en obras de arte. Claro, no, esto es un derecho de espectacular. Avanzamos, David, qué linda propuesta. Rocio León, que hace muy poco sacó su disco. La amo, sí. Y si la querés escuchar en Spotify, la podés escuchar. Tiene un nuevo single que se llama Sombras. Hace mucho que no me visité, antes no me visitaba ese video. Hay que escucharla a una cantautora muy... No se quiere levantar temprano. ¿Cómo? No se quiere levantar temprano. Bueno, ningún artista no quiere levantar. Ninguno, viste. Pero yo la amo ella. Sí, nada. Me parece un artista complejísimo. Pero tocó una vez acá y viven acá. Sí, varias veces. Ah, está bien. Me parece un artista impresionante. Sí, no, sí. Increíble. Es bueno. Es más, yo creo que ella ya tiene que estar en otro lugar. Y creo que va a llegar su momento. Sí, es un artista completísimo. Te diría presentárselo. Va a estar mañana ella. Mañana está así a las 22 horas. Mañana me voy a ir. Mañana voy a ir a conocer el Espacio Cultural Café Corrientes por ir a ver la recibo Lens a partir de las 22 horas. Espacio Cultural Café Corrientes está el 9 de julio. 9 de julio. 1632. Sí, entre Santa Fe y España sería. Entre Santa Fe y España. Sí, España y Santa Fe, sí. Dijo bien. No se perdió. Sí, no, no. Pensé que se perdió. Sí. Avanzamos a ver qué más tenemos que... Ah, se vienen los festejos del Día del Niño. Sí, esta es una gran iniciativa del Club Huracán junto con la Fundación Beco y, bueno, el apoyo de otras entidades, Fundaciones Quieren también está ahí acompañando a los chicos. Totalmente, con títeres va también, con títeres ahí a un mega evento ahí en el Club Huracán. Está previsto un montón de estaciones donde los chicos van a poder llevar su taza, su vaso para tomar chocolate, con una merienda para poder compartir. Va a haber de todo. Va a haber de todo. Hay juego, hay globos, hay peloteros. O hay festejo por todos lados. Por todos lados. Bueno, este es el mega evento. Este es el Club Huracán. A partir de las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Así que los esperamos a todos. Totalmente gratuito. No tenés que llevar absolutamente un peso para ir a este evento. Bien, quiero aprovechar y hacer un alto ahí, en festejo del Día del Niño, porque quiero aprovechar que estás aquí y agradecerte públicamente, porque yo estoy trabajando solidariamente con un comedor, un club de abuelos, un merendero, en esta oportunidad del barrio Colombia Granaderos, conocido por todos como La Vizcacha. Y le he pedido la colaboración a los amigos de Esquenet para que me lleven alguna obra para los chicos, darle la oportunidad a estos chicos de ver una obra de títeres y van a ir con... ¿Qué pasa, Juancito? Es una obra hermosa. La verdad que se van a divertir muchísimo. Es una obra muy bonita. Ese Carpincho es genial. Así que me encanta y quiero agradecerte. Muchas gracias a vos. Sé que es tiempo, sé que es dinero, sé que es todo un esfuerzo y van a ir al barrio. Después les voy a estar mostrando imágenes, gente acá, porque hay que ser agradecidos. En estos tiempos difíciles encontrar gente que colabore un fin de semana es maravilloso. La verdad que nosotros estamos muy contentos de poder ayudar y compartir. Con los chicos, nuestro arte y para que ellos también puedan conocer lo que es el títere y demás, ¿no? Y que vayamos a... Que es una magia que no queremos que se pierda. Claro, totalmente. Y ir a espacios no convencionales también están muy buenos para la formación. Mirá, ayer vino Fabiana Ruiz Díaz de Plaza Segura y yo destacaba cómo ellos le dieron el lugar a nuestros viejos payasos de Corrientes y cómo la gente los quiere. No, sí, obvio. Y ella me dijo, no solo los payasos, también los mismos. Y ahí automáticamente yo pensé, dije, ¿y los títeres? Qué lindo que no se pierda todo esto. Y ustedes son unos precursores de... No, no mueras. ¿Qué pasa Juancito? Es una obra que versa sobre la historia de los esternos de Libera. Hablamos de los incendios, se habla de la conciencia, la fauna, la flora. Ahí está un bombero, está un yoacadé, está un osomiguero, está una mariposa. O sea, todo con su nombre real. ¿El Yaguarté? ¿El Yaguarté? No, él no está. Hay que incorporar. No, ya puede ser que llegue. Puede ser que llegue otra obra, ojo. Somos líderes en Libera. Claro, sí, pues, sí. Somos la provincia que más ya que el Yaguarté tenemos. Puede ser. Leí hace poco eso. Sí, lo leí también yo. Sí, 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 en algún lado lo leí. Pero sí, estamos muy satisfechos y contentos con el resultado que tiene Juancito y que, bueno, que estemos acompañando en el merendero. Me encanta. Muy bueno, muy bueno. Ojo, no es como un espacio, viste, de teatro, ni nada. Pero no importa, nos adaptamos siempre, bueno, nosotros tenemos una capacidad de adaptación increíble, así que estamos muy contentos. No, es un lugar donde los chicos van a comer. Sí, totalmente. Si usted vos viera las historias que hay allí. Dios mío. ¿Avanzamos? Sí, los talleres. Ahí, para ir a hacer terapia y perder la timidez. Mirá, tenés todos los talleres para niños, adolescentes y adultos. Para adultos que tuvimos ayer, la clase, por supuesto, todos los jueves de 21 a 23 horas. Ya te podés inscribir, si querés, para adultos los sábados, que se va a abrir. De los sábados de 18 a 20 horas. También tenemos los sábados para niños y adolescentes. Los niños están a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y los adolescentes de las 16 a las 18 horas. Ya estamos preparando una gran obra para fin de año, que es la obra de fin de año. Así que vamos a tener muy pronto novedades sobre esta obra muy linda que se va a montar y se va a poner en escena el 3 de diciembre, que ya tenemos fecha. Ya hay fecha. Sí, ya hay fecha. Bien, están todos invitados. ¿Cómo seguimos a Eskené? ¿Están en redes sociales? Estamos en redes sociales a través de... En Instagram, perdón, eskené.teatro. Así, fácil. Creo.teatro. Así. Creo.teatro. Eskené.teatro. Me podés seguir a mí en las redes sociales. Edgardo.frías.ok. Y bueno, en todas las redes sociales. Facebook, Twitter. Twitter. Y ahora hay unas nuevas ahí que no las entiendo. Hay unas nuevas. Hay unas nuevas redes sociales que... Sí, sí, hay una cantidad. Hay una que se usan mucho en jabón. Yo no tenía una, pero no había que entrar ahí. Después no podía salir. Bueno, hay muchas aplicaciones que son muy mentirosas también. Sí, no, pero de chismoso no me entré. Sí. Edgardo, qué lindo tenerte acá. Gracias, Pedro. Me encanta. Gracias. Buenas semanas, amigo. Igualmente. Y a seguir disfrutando del éxito. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Gracias.